¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Media Morphosis, Damián, por invitarme. Rápidamente voy a contarles lo que hago. Soy escritor, productor, trabajo en cine y televisión. También hago una estrategia de contenido. La gente que trabaja en la web va a saber... Estos son muy fuertes. La gente que conoce el mundo web va a saber que esto tiene que ver con el diseño web y proyectos interactivos, ayudándolos a expresar las ideas que pueden involucrar múltiples plataformas y nuevos formatos digitales. Empecé a trabajar en esto porque, como muchos de ustedes, vengo del negocio del sector del cine y la televisión, pero también estoy muy interesado, muy entusiasmado en la tecnología. Y empecé a trabajar de distintas maneras, en distintos formatos, online, interactivo, juegos. Y, para mí, esto empezó... Empecé a darme cuenta de que, si uno está en este mundo, tiene que empezar a adaptarse. Porque muchos de estos formatos influyen unos en otros. Entonces, es imperativo que podamos entender, si no trabajamos, por lo menos entender cómo funcionan estos formatos y cómo se interrelacionan. Y, también, cómo podemos trabajar juntos en formas innovadoras para contar historias. Trabajé mucho en el cine y sigo trabajando. Me encantaba cuando el cine era experimental, tenía energía, se podía hacer innovador. Y descubro que, a veces, con los medios tradicionales o más antiguos, se han mantenido iguales, no han cambiado mucho. Entonces, me interesa mucho cómo cambian los medios. Me encanta esta ola que menciona tanto Damián. Esta ola no es algo nuevo. Ha estado sucediendo desde hace un tiempo. Así que, primero, vamos a hablar de esta palabra, transmedia. Para mí, transmedia, hay algo que no está bien en esto. Porque hay mucha confusión. ¿Qué es transmedia? Si yo le preguntara a cada uno de ustedes que definiera, les pidiera que definiera todo, me van a decir respuestas diferentes. Gracias por el agua. En este sentido, tenemos la noción del elefante y todos podemos tocar distintas partes del elefante. Cada uno la describe de distinta manera, según la parte que esté tocando. Y creo que así es como estamos nosotros en este momento. porque todos estamos viendo una parte o sintiendo, tocando una parte distinta del elefante, y todos tenemos derecho a decir que de eso se trata transmedia. Es un fenómeno realmente grande y esto es transmedia. Yo realmente no creo que sea así. Yo creo en el elefante completo. Yo soy muy agnóstico en este sentido. Pero es importante reconocer que esto forma parte del debate que está teniendo lugar. ¿Qué es transmedia? Entonces, es una franquicia, es contenido de marca, es una combinación de ambas cosas. Para mí, me resulta más fácil volver a una forma más general o creativa de describirlo, que tiene que ver con la experiencia. Todo el arte tiene que ver con la experiencia. Cuando empezamos a hablar de este tipo de trabajo, es mejor utilizar esta noción de experiencia. Generar, tiene que ver con la narrativa, pero es la experiencia que rodea a la narrativa. Ya no es solamente estar en la posición de espectador. Ahora lo que tenemos son usuarios, tenemos interactividad. Pero cuando están haciendo una película, un programa de televisión, hay una experiencia particular. Cuando se utiliza la versión, la realidad virtual, hay una experiencia muy diferente. Pero hay formas de combinar o de mirarlas a través de la misma lente. Entonces, esto sucede en el arte y en el cine. Esta experiencia ha evolucionado, ha cambiado. Ha estado cambiando desde que empezó, en realidad. Damián utilizó esta referencia al cine en las épocas de los Lumière. Ya no podemos... Esta expresión es utilizada por tantas personas porque es muy buena para entender de dónde venimos. Entonces, tenemos esta experiencia, este espectáculo, que esto fue el cine en sus comienzos, y ahora tenemos la realidad virtual. Es divertido, es un espectáculo. No tiene tanto que ver con la historia. Es un tren que llegaba a la estación. Era algo divertido, algo nuevo, algo novedoso. Pero con el tiempo estas cosas envejecen. Tenemos que evolucionar con esa experiencia. Uno de los ejemplos que a veces la gente olvida, en 1911, Carl Levy definió que iba a crear estas revistas que iban a venir contemporáneas, que iban a salir en forma contemporánea con sus películas. Decidió sacar estas revistas. Este era el momento del cine mudo. El texto era muy cortito. Entonces, las escenas eran cortas. Había muy poco lugar para describirlas. Entonces, ¿qué hacía con estas revistas? Agregaba diálogo adicional para completar la experiencia que se veían las escenas en el cine. También aprovechaba para hacerle publicidad a la siguiente película. Y también estaba esta idea extraña. Empezó a hablar de los actores que participaban en la película. En el momento, ni siquiera había créditos. No se sabía quiénes eran los actores. O sea, no se ponían los nombres de los actores al final de la película. Entonces, ¿a quién le importaban los actores? Bueno, ahora sí sabemos que a la gente les interesa mucho los actores. Son las estrellas del cine. Y, en cierto sentido, esta noción de la estrella del cine es una noción transmedia. Cuando yo conozco a George Clooney, lo vi en todas sus películas, y cuando la impresión que uno tiene de quién es George Clooney, cuando uno va a ver una película de George Clooney, ya la tiene creada, en realidad. Entonces, la llevamos a una nueva película, esa experiencia, ese conocimiento que ya tenemos de George Clooney. en Hollywood siempre se está pensando también en esto, en esta noción. Esto es muy importante para los actores. Tienen que empezar a pensar qué significa esto, pero también pensar en cómo desarrollar la estrategia. Otro ejemplo que me gusta usar, el clásico, el autor clásico, Alfred Hitchcock. Hay una película, algunos de ustedes lo sabrán. Básicamente, Hitchcock utilizó una forma de interesar al público, narrativa, para captar el interés del público. Era muy activo. Había un rol muy claro que desempeñaba el público. Era el punto de vista subjetivo. Ahora, una de las cosas, lo que pasaba en la carrera, hubo un éxito muy grande, norte, noroeste. Ahí, cuando hice esa película, ese éxito, él ya había terminado, ya era bastante grande. Entonces, tenía que hacer algo que fuera realmente shockeante, algo que cambiara a todos. Y lo hizo. Esta es una parte muy interesante de la historia que tal vez muchos desconozcan. Cuando Hitchcock tenía una idea muy clara como autor, un mensaje muy claro que quería transmitir, tenía una comprensión muy clara para identificarse con el héroe, que se enfocó en tres sentimientos, emociones muy importantes, la ansiedad o la angustia, el caos y la culpa. Esto es imperativo en la película de Hitchcock, en todas sus películas, cómo él trata estas emociones, porque como humanos todos conocemos estas emociones muy bien. en la película Psicosis, se basaba en un libro que no era de ficción, sobre un asesino serial en Wisconsin. Esta historia no tenía estas emociones de ansiedad, caos y culpa incorporadas. Entonces, Hitchcock decidió escribir y crear la primera parte de la historia. La sacó de la nada. Tenía que construir la historia, porque no estaba en el libro, en este libro que no era de ficción. Entonces, lo que hizo fue contar la historia de Marion Crane. Cuando conocemos a Marion Crane, sabemos que es culpable que es una mala mujer, porque tiene sexo. Entonces, la vemos a través de la ventana, la espiamos, y está desnuda o parcialmente desnuda. Bueno, lo más desnudo que se podía estar en los 60. Ahora, no solo está teniendo sexo, sino también lo está haciendo con un hombre casado. Y a la tarde, claramente, esta mujer es culpable. Y es muy mala. Está teniendo este affair. Este hombre quiere dejar a su esposa, pero necesita el dinero, no lo puede hacer. Así que, Marion, cuando entra, aparece un hombre muy rico que tira dinero. Cuando uno empieza a tirar dinero, bueno, a mí yo me pongo un poco nervioso. No sé qué les pasa a ustedes, pero tenemos este tipo que tira plata por todos lados. Y Marion dice, bueno, a mí me serviría tener un poco de dinero. Entonces, piensa en llevar el dinero al banco. Te veo el lunes. Marion decide agarrar el dinero, ir a ver a su novio y dárselo para que pueda dejar a su esposa y puedan vivir en el pecado juntos. Ella está muy ansiosa. Uno se da cuenta cuando está manejando por la ciudad. Ella dijo en el trabajo que estaba enferma y se encuentra con el jefe por la calle y el jefe le pregunta, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué estás haciendo acá? Ella sale, bueno, se queda dormida, está muy cansada. Un sexto de la película tiene que ver con la parte que ella conduce. Entonces, viene y se encuentra con un oficial de policía. Uno siempre está en alerta cuando se encuentra con un policía porque piensa que hay algo malo. Entonces, ahí ella se pone muy ansiosa. Tiene esta sensación caótica. Murmura, no sabe qué hacer, no sabe qué contestar. Hay sospechas. Ella está diciendo que va a ir a vender el auto, que tiene que comprar un auto nuevo. Entonces, el vendedor llega al vendedor y el vendedor le dice, bueno, me llevo ese auto. Se pone a manejar. ¿Y qué pasa? Empieza a llover. Entonces, el caos. Es como en Argentina en este momento, caos. Viene la lluvia. Ella está ansiosa. Uno sabe que está pasando por un montón de dificultades y no puede encontrar a dónde parar. Por suerte, encuentra un hotel, para ahí y se va a dormir para descansar un poco. Después, Marianne decide, gracias a Dios, que va a volver a casa y que va a devolver el dinero. Conoció a este buen hombre, Norman. Se come un sándwich con él y se da cuenta sentada ahí que no puede vivir esta vida en el caos, la ansiedad y la culpa. Entonces, va a volver y va a vivir una vida buena y respetable habiendo devuelto el dinero. Entonces, ahora se ha creado este suspenso, esta tensión, con un momento de alivio, porque ella va a volver a la normalidad, porque decide ponerle fin al caos. No sé qué pasa con ustedes, pero cuando yo estoy realmente muy nervioso, actúo así. Me voy a tomar una ducha. Paramos acá, no les voy a mostrar más. Porque Hitchcock se estaría dando vueltas en la tumba y les mostrara más. Bueno, los primeros 30 minutos de psicosis. Es imperativo entender y experimentar estos primeros 30 minutos. Si uno no experimenta estos 30 primeros minutos de psicosis, no va a llegar a captar lo que es la película. Va a ser una película realmente mala para ustedes. Pero si ustedes realmente se empapan de la película de los 30 primeros minutos, se van a dar cuenta que la mitad de la película... Si alguien entrara en la mitad de la película y después la viera desde el principio, eso no funcionaría para Hitchcock. Él tiene que hacer algo. Esto no es difícil hacerlo pensando que la gente lo mira en la televisión. Tenía que Hitchcock enfrentarse al impacto de la televisión. Tenía que hacer algo que fuera un evento. Y tenía que tener una razón muy importante para que la gente fuera al teatro. O al cine, perdón. Y también una forma muy específica de experimentar la película. Si no tenemos esa experiencia específica, no funciona. Esto significa que tiene que cambiar el comportamiento del usuario. Tiene que entender y abordar este problema, esta cuestión. Y esto es lo que hace Hitchcock. Este es Alfred Hitchcock. Como pasé y vi los carteles de psicosis, ahora estoy ejerciendo mis derechos parentales. Esto es en entretenimiento. Esto es un libro de prensa sobre la película para presentarles una historia visual de psicosis. La escena es el cine de Nueva York. Toda la línea o toda la fila que se ha formado, porque hay una presentación especial, una creación de Paramount Pictures. El hombre que está de traje es el gerente del cine. Es muy importante. Les sugiero que psicosis sea vista desde el principio. De hecho, esto es más que una sugerencia. Es un requisito. Y esto es lo que vio Broadway. Nadie. Pero nadie va a ser admitido al teatro después del comienzo de cada presentación de psicosis. El público compró este concepto. El señor Hitchcock les dice a ustedes por qué. Esto es para ayudarlos a disfrutar más de psicosis. Solo tenemos en mente el hecho de que ustedes disfruten. Esto comenzó con avisos en los diarios, llamando la atención a la política de la venta. Había elementos complementarios a esta política. Se anunciaba por qué era deseable ver psicosis desde el principio. Cerca de la fecha de la premiere, se requería que se respetaran los horarios de las presentaciones de psicosis. Los avisos confirmaban esta política, donde se mostraban los horarios de la película claramente. El público veía a Hitchcock en persona. Bueno, no realmente Hitchcock, pero ahí estaba. Había una imagen de Hitchcock que reforzaba esta política de no permitir al público hacer trampa. Debían ver psicosis desde el principio hasta el final para disfrutarla plenamente. Por lo tanto, no van a ser admitidos al cine después del comienzo de cada función. Decimos, nadie, y significa nadie. Ni siquiera el presidente de los Estados Unidos, ni la reina de Inglaterra. Dios la bendiga. Hay muchas cosas que están pasando acá en esta crítica o revisión. Hitchcock tiene que hacer algo. Bueno, la gente dice que en realidad se mandaba un poco la parte. Él tenía que hacer algo para llamar la atención de la gente, para que viniera al cine. Pero también está haciendo algo más. Recuerden lo que dije, los primeros 30 minutos de la ansiedad, la culpa y el caos. Él decidió que no solo iba a ser que la gente llegara al principio de la película, cambiando su comportamiento, sino que también iban a empezar a sentir estas emociones antes de entrar al teatro. Entonces, iba a causar esto. Cuando la película ya estaba hecha, todo el cast, todo el elenco ya estaba elegido, ya estaba todo realizado. El público tenía cierta responsabilidad. También al policía le estaba asignando cierta responsabilidad. ¿Por qué estaba el policía ahí? Porque el caos podía suceder en cualquier momento. Iba a haber pánico. Había una posibilidad de caos total. Cuando la gente iba a ver estas películas, se hacía la fila para la película. Entonces, había actividades tempranas como libros, promesas, reglas o juramentos, reglas sobre cómo se iba a mostrar la película. Había seguridad para evitar cualquier tipo de tumulto. Había acciones. La gente había estado haciendo la fila durante mucho tiempo. Entonces, lo que empezaba a pasar era que estas filas iban a dar la vuelta a la esquina y después iban a seguir hasta la otra calle. Iban a cruzar la calle y ahí psicosis iba a ser un blockbuster. Recuerden que Hitchcock siempre hacía una aparición en estas películas o una experiencia en estas películas. El hecho de que fuera un blockbuster o un éxito tenía que ver con esto, con la fila que llegaban a más de una manzana o más de una cuadra. No lo iba a hacer de cualquier manera. Hitchcock pensaba, yo a ustedes los voy a preparar para lo que tienen que sentir. Los voy a preparar para esta experiencia. Les voy a hacer sentir lo que tienen que sentir. Y el resultado fue un éxito masivo. Cuando vi esto, este es un ejemplo crítico, porque muestra que el gran autor, Hitchcock, también estaba pensando de esta manera. No tenía un smartphone, pero tenía los diarios. Tenía las colas de películas. Tenía estas formas de involucrar y de interactuar con el público. Y esto es lo que él entendía sobre el tema de las películas. Muchos de estos enfoques que estamos pensando hoy no son realmente nuevos. Lo que es nuevo es la tecnología, la forma en que podemos llegar y conectarnos con el público. Nuestro trabajo como creadores de contenido, como narradores, es lograr este engagement, esta interacción, este interés del público. Esto es tan antiguo como el arte mismo. El arte está intrínsecamente ligado con el engagement, con esta interacción, con este interés. Uno tiene que tener una experiencia que interese, que entusiasme. Siempre está guiado por el comportamiento del usuario, nos guste o no. Estamos en un momento en donde los públicos han avanzado más allá de la posición de los creadores de contenido y tenemos que ponernos a tono para entender. También tenemos que entender los niveles, la noción de los niveles de engagement, cómo el engagement puede operar de distintas maneras. Hay un nivel de interactividad en un juego de video o en una película, pero también hay otro nivel de interactividad mirando un programa de televisión o una película. Hay distintos niveles de interacción del público. También hablamos de los medios calientes y fríos. Cuando empezamos a pensar en la noción del engagement, yo por lo menos la concibo desde tres niveles diferentes. Tenemos el pasivo, que es el tradicional. Y a veces hablo del marketing tradicional. Por ejemplo, los pósters de películas, pero también el engagement o esta atracción está en la forma de comercializar la película. También tenemos el casual o informal, que es un compromiso menor. Esto es lo que vemos mucho hoy. Por ejemplo, las apps, los juegos, el swag, como lo llamamos en marketing, en donde la gente dice, bueno, estoy pensando en esta película porque estoy viendo un video en la web. Este tipo de engagement o de interacción es interesante. La gente la está utilizando, pero a veces no tiene todo el significado y el valor que debería tener. Y después tenemos el engagement o la interacción activa, en donde se hace muy activo, donde requiere que el público sea muy activo, tenemos una cantidad menor de participantes. Entonces es muy importante entender por qué lo estamos haciendo activo y cómo. Para mí, la forma más eficaz de tener un engagement activo es asegurarnos de que lo que estamos creando tenga un real valor y significado para el público. Hacer una película, un programa de televisión, es bastante difícil. Así que tienen que empezar a pensar sobre un montón de consideraciones. Es una tarea especial y es un reto. La pregunta es, en Hollywood se gasta muchísimo dinero en marketing. No puedo decirles cuántos millones o cientos de millones de dólares se gastan en hacer el trailer de la película. Es la forma más pasiva del engagement. Cuando empezamos a hacer estos otros complementos para hacerlo activo, realmente se reduce a cuánto están involucrados los creadores del proyecto. ¿Cuánto valor ve el público en esa interacción? Porque si ven valor, entonces ahí se va a hacer cada vez más activo. Veamos hacia adentro. Hablo de este tipo de proceso o mi proceso en la creación del contenido en términos de la estética y la integración. Cómo estos componentes se integran en un todo. Cuando hablo de la estética, utilizo este principio. Este es mi guía. Tiene que ver con la poética. En un lenguaje que está enriquecido con cada tipo de adorno artístico, los distintos tipos se encuentran en partes separadas de la obra, en la forma de acción y no de narrativa. Esto lo dijo Aristóteles. Hay seis roles o partes que hay que considerar que tienen que ver con el argumento, los personajes, la dicción, el pensamiento, el espectáculo y la melodía. Todo esto forma parte del todo. En estas plataformas múltiples hemos agregado algo más. Lo que tenemos que mirar como primera noción es la fragmentación. Es una idea muy compleja y vamos a explicar que la fragmentación agrega niveles de complejidad al proyecto. Creo que tiene que ver con la influencia de los videojuegos. Los videojuegos utilizan la fragmentación como parte de la mecánica del juego para que la gente pueda participar y busque un fragmento, otro fragmento. Lo bueno de todo esto es que cuanto más está fragmentado, más hay que descubrir y más hay que armar el rompecabezas y se crea un sentido de la inmersión. Finalmente, la preocupación... también tenemos un juego que es una película y esto puede ser... puede complicar de más la experiencia. Hay muchos fragmentos. ¿Cómo sabe uno que el público ha encontrado algo? La estrategia en el diseño es importante para entender que eso suceda o que no suceda. Y si no sucede, que la gente pueda encontrar el camino de vuelta. Así que esto es crítico. Otra cuestión estética que creo que es bastante importante es la noción de generación. contenido generado por el usuario cuando hablamos de la tecnología. Lo último que Google quería hacer era hacer contenido. Google no tenía intención de ser director ni narrador. Quería que el público sea el narrador. y por eso tenemos YouTube. YouTube... ¿Pueden imaginarse qué pasaría si Twitter desapareciera o si YouTube desapareciera? ¿Qué haríamos? Estas piezas funcionan y son exitosas porque son contenido totalmente generado por el usuario. El usuario mira, experimenta y ve qué es lo que están creando otros usuarios. Es una dinámica que hay en estas piezas, en estos componentes. Uno puede encontrar el lugar en el proyecto para tener este aspecto generativo de generación del usuario en donde se genera un aspecto creativo por parte de los usuarios. Los usuarios pueden dar una respuesta. A veces no se sabía, al principio no se sabía qué era lo que iba a pasar cuando hubiera imitaciones en YouTube. Pero ahora hay contenido nuevo sobre los proyectos. La gente se ríe, lo disfruta de una manera diferente cuando hay imitaciones. Francis Ford Coppola dijo que a él le gustaba estar en el mundo occidental o en este tipo de medios porque ahí se podía ser un dictador sin tener ningún problema. En este nuevo mundo uno tiene que empezar a dejar eso y el contenido generado por el usuario hace eso porque le da la autoría, le da la capacidad de decidir al público, le da participación en la experiencia narrativa. Y como dije antes, tenemos esta noción de la participación activa, el engagement activo. No hay nada que explique esto mejor que esta noción de la cultura de la participación. Esta es una cita de Henry Jenkins, considerado el padrino del transmedia. Él definía el transmedia en su propia forma, pero es vital que entendamos esto. Los fans son el segmento más activo del público de medios que se niegan a aceptar simplemente lo que se les da, sino, por el contrario, insisten en tener el derecho de ser participantes plenos. Cuando fui a Hollywood, NBC era una serie de conspiración. Esto era en el 96, hace tiempo ya. La gente, después de que el show se lanzó, empezó a subir websites. Había muchas herramientas. Era el momento en que se creaban muchos sitios web. Y dije, bueno, miren, qué bueno, tenemos fans. Están hablando de esto en internet. Y todos me decían, no hables con ellos. Esta gente es loca. No tenemos que participar, no tenemos que involucrarnos. En cierto sentido, tenían razón. Pero ese engagement parecía una idea realmente alocada. Después, una de las personas en el show con el que seguí trabajando me dijo, sí, vamos a tratar de participar. Y fue una gran lección para mí. Desde ese momento, Hollywood se empezó a dar cuenta que es muy importante el engagement y la participación del público. Esto nos da la noción, el sentido de participación. Jenkins define esta cultura de participación en cinco aspectos. Y los voy a leer porque son realmente importantes. Uno es que la participación tiene que tener una barrera baja de entrada. Porque tiene que ser, uno tiene que entender quién es el público, son conocedores de la supercomputadora, entienden mucho sobre la tecnología o no. No, debe haber una razón y un deseo muy amplio de compartir entre los participantes. También tiene que haber un componente de capacitación y la transferencia de conocimiento de un mentor, de alguien que está más experimentado con la tecnología. Tiene que haber valor. Tiene que haber un momento de despertar. ¡Ajá! Esto quería decir. Y finalmente, esto debe alentar la conexión social con otras personas. Es decir, volver a la comunidad y seguir relacionándose, seguir hablando del tema. Lo que me parece interesante sobre estos cinco pasos es que son como la noción de Campbell en la travesía del héroe. Al héroe se lo llama la aventura. Está esta expresión de que tienen que aprobar o pasar. Reciben ayuda y suelen tener el cuestionamiento de un mentor. Tienen la revelación, otro momento de transformación que tiene valor para ellos. Y después regresan. Así, a mi parecer, es como tenemos que pensar en nuestros públicos. No es solamente en nuestro héroe, en nuestra historia que va en este viaje, sino también en los públicos. Entonces, rápidamente, voy a hablar de story worlds. Esto suele ponerse muy profundo en el análisis, pero a mí me parece que yo creo biblias, que son pequeñas biblias en realidad, como biblias de 20 páginas. No son biblias largas, con story worlds largos, que quizás les parezca interesante a ustedes, pero a nadie más. Así que yo trato de mantenerlas pequeñas, en un mínimo. Mi versión puede ser un poco más compleja, pero en términos generales se divide en tres categorías. Está topos, que es el setting, el lugar donde transcurre. O sea, tiene que ver con los personajes. Suele haber la situación económica, una perspectiva histórica. Y la tecnología está presente porque uno suele utilizar tecnología en el setting. Es una de las maneras de atraer al público. Después está mitos, que tienen que ver con la mitología. Acá es donde se pierde un poco la gente. Esto ya tiene que ver con la historia larga que está detrás del personaje, da la perspectiva y de dónde proviene. Y después, etos, finalmente. Para mí, etos es el componente más importante. Porque habla de la noción de la moralidad en el personaje, de su visión del mundo. Por ejemplo, como decimos a menudo cuando se escribe, uno puede tener un personaje que es diabólico, malvado. Pero, de todas maneras, uno lo quiere, ese personaje. Walter White es el ejemplo perfecto. Él viaja de un personaje que es muy empático. Es de Breaking Bad, dice este personaje. Lo queremos a este personaje. Y después, él hace un viaje hacia lo demónico. Y es fascinante. Ese es el etos, ¿no? Entender el personaje es vital. Yo creo que es sumamente importante. Entonces, quería mencionarles estos tres aspectos. Acá tenemos ya un detalle mayor de estos tres aspectos. Los arquetipos. Lo que ayuda con el tema de los arquetipos es que las historias suelen ser similares en cuanto a la historia del tiempo. Conviene entender las formas de estos personajes. Como vimos anteriormente, hablamos de los actores, de las estrellas de películas que van de una película a la otra. Los arquetipos también son transmedia. Y tienen que ver con el etos. Bueno, para ser más breve, voy a pasar a esta noción ahora de integración. La integración empieza. Acá tenemos la parte como estratega de contenidos. Yo trabajo con empresas y en proyectos para ayudarlos en esto. Una de las cosas más importantes de entender es la plataforma que uno está utilizando. Esta es la primera diapositiva que hice hace cinco o seis años. Y yo siempre tenía que expandirla, pero ahora ya está expandida a esta comunidad. Lo importante que hay que entender acá es que algunas plataformas es que hay que contar la historia de una manera determinada. Entonces, cuando uno se conecta con un dispositivo móvil, me parece una experiencia muy íntima, que es distinta de ir al cine, que es más público. Es distinta de la experiencia de inmersión que trae un juego. Se escribió mucho sobre estos temas y hay muchos detalles sobre esto. Pero lo importante recordar es que tienen que elegir la plataforma con sabiduría, sobre todo en la parte de la comunidad. Porque por más que elijan esa sola área, hay múltiples características en estas plataformas. En los medios sociales, por ejemplo. Esto tiene que ver con una donut. En Twitter, yo digo, estoy comiendo una donut. En Facebook, me gusta la donut. Acá es donde como las donuts. Instagram, esta es una foto vintage de la donut en YouTube. Acá estoy comiendo una donut. En LinkedIn, mis habilidades incluyen comer donuts. En Pinterest, acá está la receta de donuts. Last FM, ahora estoy escuchando donuts. Y Google Plus, yo soy empleado de Google. ¿A quién le gustan las donas? Perdón, Google. Espero que no haya nadie aquí de Google. El punto para llevarse aquí es que cuando hablan con los community managers, nosotros jugamos este juego, ¿no? de quién usa qué medio social y cómo y para qué. Hay estudios demográficos vinculados a cada uno de estos grupos. Otra cosa que también vemos ahora es esta noción de colapso de contexto. Acá vemos una curva. ¿Qué pasa con estos sitios de medios sociales? Por ejemplo, Facebook. Facebook compró Instagram. Porque todos los usuarios jóvenes de Facebook ya no usan Facebook. Hay que enfrentar la realidad. ¿Ustedes mostrarían esas fotos de las fiestas locas a las que van? Si tu mamá en Facebook y tu abuela en Facebook, ¿las postearías en Facebook? No, no es un lugar donde uno quiera compartir esos momentos. Ese es el colapso del contenido. Ahí es donde los medios sociales no pueden mantener junto a todo el público, ¿no? Porque es muy diverso. Y eso es algo que hemos visto, ¿no? Entonces, cuando se elige la plataforma y cuando se eligen los medios sociales, hay que entender por qué uno los elija. Y también desde el punto de vista cultural, según la nacionalidad, según el país, usan un medio social más que otro. Una cosa que estamos viendo ahora, que es sumamente importante, es la noción de la prueba social. Si son creativos, uno va a decir, yo quiero que mi gente vea mi película, es lo único que me importa. Pero cuando uno es una persona empresaria, quiere ganar dinero, tiene el retorno de la inversión en mente, entonces, ¿cuál es el valor de hacer esto de transmedia? Bueno, francamente, a veces es difícil monetizar. Es una lucha grande que estamos teniendo en Hollywood ahora, porque se gasta dinero. ¿Cuál es el valor de ese dinero? Estamos empezando a entender ahora es que los fans y los seguidores son esta nueva moneda, constituyen esta nueva moneda. Ellos están empezando a ver el valor y a constituir el valor. Este valor importante, a mi parecer, cuando dicen que el contenido es rey para el tema de la monetización, uno está mostrando aquí la autenticidad. Y eso tiene un valor supremo. Cuanto mayor sea la comunidad y cuanto más promoción hagan, menos auténtico uno es. Entonces, hay que llegar a un equilibrio para entender cómo mantener esa autenticidad, cómo mantener esa verdad en el medio de toda esta concientización mayor. Branding, marca. Siempre hablo de branding, porque una de las grandes confusiones en este mundo, a menudo, muchas veces en Hollywood, la gente dice transmedia, eso es marketing. Y hasta cierto punto tienen razón. Pero vamos a mirar qué es verdaderamente marketing. Marketing siempre fue parte de la historia. Esto es Mad Men en la televisión. La gente mira a Mad Men y en esta serie van a ver de dónde viene la televisión. La televisión tenía que ver con las propagandas, ¿no? Fueron los publicistas las que la inventaron. Ellos inventaron la televisión. Entonces, esta noción de que el marketing no es parte de la historia es equivocada. Y volvemos a la pregunta del valor. El problema con mucho marketing es que tenés el trailer y que no tiene mucho significado para el público. Pero, en cierta manera, cuenta la historia de una manera resumida. Entonces, nosotros podemos aprender de esto y tenemos que encontrar, como dije, el trans en los proyectos. Y los demás oradores van a hablar de cómo expandir ese mundo y esa experiencia. Esto nos lleva a un punto importante sobre el valor. El marketing tiene que ver con los valores. ¿Saben quién dijo esto? Y a mí me parece cómo pensamos en él cuando contamos nuestras historias. Yo vengo de los Estados Unidos acá a hablar de que el contenido tiene que ver con el marketing y la publicidad. No es todo. Pero no está mal pensar en todos nuestros proyectos, que sean proyectos artísticos independientes que tengan mucho contenido, mucho significado. Sigue habiendo una marca. Y en esa marca, Jobs habló de que era como una cuenta bancaria. Hay componentes que son verdaderamente buenos. Y ese es un depósito. Y cuando uno hace algo en esa marca, es un depósito. Cuando uno hace algo en esa marca que es malo, es como una extracción. Mi mejor caso para esto, perdónenme aquí porque estoy mostrando esto. Esto fue una extracción de la marca en mi caso. No saben lo horrible que era este personaje. La gente estuvo muy desilusionada. Pero por su suerte, después de unos años, salió esto. Entonces, para los fans más jóvenes, y ahora está Rebels, uno nuevo, esto reintrodujo la franquicia. Y J.D. Abrams está tomando ahora la aposta. Esperemos, parece que los trailers andan bien. Estamos todos muy emocionados. Esperemos que sea un depósito y no una extracción. Finalmente, quería decir esto. Cuando hablamos de este tipo de material, cuando hablamos de este enfoque a la narrativa, este enfoque de experiencia, hay que preguntarse qué es lo que quieren hacer. Porque esto es lo que hace la gente. Así es como se rompe internet. Tenemos que aprender de Kim Kardashian, o todas las demás versiones de la realidad. ¿Qué tienen estos personajes que genera tanto interés? Esa atracción masiva, ¿no? Y cómo podemos empezar a formar parte de eso y tomar algo con más significado o más valor, por lo menos para lo que estamos tratando de hacer o de decir nosotros. Y con eso les agradezco. Aplausos. 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 Aplausos.